Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Kulel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando del debut de Messi en la MLS Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué bueno es este cabronazo Madre mía, menudo pedazo de jugador con 36 años Este hubiese venido al Barça y el Barça hubiese pegado un salto de calidad de tal magnitud Que yo no sé, no sé, no sé muy bien Con todo el equipo que tenemos ahora, trabajado, joven, con ilusión Le pones a Messi, madre mía, a la que se habría liado Para empezar, Messi le dio ayer, ante el Cruz Azul, la victoria a su equipo en el último suspiro del partido En el 94, cuando ya se acababa en la MLS, los partidos que acaban en el empate van a penaltis Y luego creo que el ganador se lleva los dos puntos, el perdedor un punto Y si ganas el partido normal, tres puntos Creo que el Inter de Miami no ganaba desde no se sabe cuándo Y ha llegado Messi, no ha necesitado ni un partido entero Porque salió en el minuto 50 y pico de la segunda parte Bueno, o sea, en el minuto 50 y pico del partido En el minuto 10 de la segunda parte O 15 de la segunda parte Y acabó siendo un jugador decisivo Que es lo que se le pide a los jugadores que fichamos Y tener calidad arriba decisivo Vamos a hablar de este debut de Messi Que ha vuelto loco al estadio, a la ciudad de Miami Que se ha llenado de estrellas que han venido de todas partes de Estados Unidos Para ver el debut de Messi Es todo un fenómeno que va a revolucionar seguramente En gran parte de la liga de la MLS Seguramente el impacto Messi Bueno, va a ser brutal De hecho, seguramente No es por atraer el nombre de Cristiano Ronaldo Pero seguramente Cristiano Ronaldo Viendo la cantidad de famosos que han ido a ver este partido Y viendo la expectación que ha levantado Se arrepentirá de aquellas declaraciones diciendo que la MLS Es peor que la liga de Arabia Saudí Realmente Messi va a entrar en un plano mediático diferente Porque evidentemente los medios norteamericanos Se hacen eco de toda esta noticia Cuando los medios norteamericanos se hacen eco Se hace eco todo el mundo Y no es lo mismo hacerte meter un gol de falta ayer Dándole tu equipo de la victoria Que hacerlo en la liga de Arabia Saudí Repito que este gol de Messi va a dar la vuelta al mundo Primero porque es un golazo Si no has visto el gol Ya te puedes ir a YouTube A buscar ahí un vídeo por ahí Donde te salen solo los momentos de Messi Y es que es buenísimo, tío Es que es un jugador buenísimo O sea, es que no lo van a poder Para estar jugando a medio gas Prácticamente no ha entrenado con sus compañeros Y le ves tocar el balón Y le ves lo que hace Los pases en profundidad Y cómo mueve al equipo Y cómo la controla Tíos, es el mejor con una diferencia abismal Va a ser de locos el paso de Messi por esta MLS Bueno, antes de seguir con este vídeo Dejarme rápidamente que cumplan mis obligaciones Que son unas obligaciones en las que me habéis puesto vosotros O sea, es una obligación que vosotros habéis obligado a que tenga Me habéis obligado a tener obligaciones Valga la redundancia Y es que tenemos un patrocinador que se llama OneFootball Que justamente os venía alertando De que ellos en la aplicación venía Si no sabías cuándo jugaba Messi Y te has perdido el partido Eso te ha pasado Por no tener descargada la aplicación OneFootball Que es la aplicación número uno Para estar informado sobre el mundo del fútbol Para teléfonos Android e iOS Justamente todos los detalles del partido Los tienes en la aplicación Y tenías el horario Tenías todo Y yo te venía avisando de que esta información estaba Toda en OneFootball Al igual que toda la información Que está relacionada con el mundial de fútbol femenino Que empezó el día 20 de este mes El 20 de julio Lo tienes todo ahí Vas a tener toda la información De todo lo que necesites Del mundo del fútbol Lo vas a tener en OneFootball Así que si estás buscando algo Que te informe sobre el mundo del fútbol Te recomiendo que la descargues No pesa nada Es gratuita Y te va a hacer muchísima utilidad Si le encuentras el puntito Como a todas las cosas Así que tienes el link de descarga En la descripción de este vídeo Dale ahí Gracias por apoyar el canal A vosotros Que habéis hecho Que tenga esta obligación De hacer en los vídeos Una mención a un patrocinador De este canal Flipante Pero es así Tenemos un patrocinador En este canal Yo no me lo puedo creer Gracias a vosotros Y gracias a OneFootball Por patrocinar el canal Bueno Vamos a seguir con lo de Leo Messi Vamos a hablar un poquito De los detalles del partido de ayer Ayer el Inter de Miami Jugaba en su estadio Contra el Cruz Azul Un partido de la MLS Y bueno Messi no salía de titular Pero en el banquillo Ya estaba también Sergio Busquets Arrancan el partido Messi y Sergio Busquets Sentados en el banquillo Jordi Alba Que se tiene que incorporar A este equipo también Y dicen también Que Iniesta está negociando Y que podría también Entrar a jugar Al Inter de Miami Lo cual va a hacer Que el equipo sea Un equipo altamente atractivo De ver Si vemos el nivel Que ofreció ayer Messi Que es un nivel Repito Yo no pienso que ayer Messi jugara A esforzarse en exceso Por más sea de la ilusión De empezar Y la alegría Que le da meter el gol Por cierto Hacía tiempo que no veía a Messi Tan contento por marcar un gol Porque esto es la hostia O sea Llegar a un equipo Que está destruido Porque el Inter de Miami En la MLS está destruido O sea No le gana ni al Tato Llegar Y en el primer partido Ser decisivo Con un gol En el último minuto Por cierto Un gol de falta por la escuadra Un escuadrón O sea Lo tienes que ver el gol Porque es un escuadrón Como la copa de un pino ¿Sabéis cuánto hace Que el Barça no mete Un gol de falta Desde que se fue Messi? Messi no mete Un puto El Barça no mete Un puto gol de falta Desde que se fue Messi Ni Rafinha Ni Dembélé Ni Lewandowski Ni pollas en vinagre Incapaces En dos temporadas De meter Un gol De falta Es más Es que prácticamente No hemos provocado Ni una sola falta En la frontal del área Que esto es algo Que Messi sí hacía Messi no solo Te metía los goles de falta Es que él mismo Provocaba las faltas Él mismo con sus cabalgadas Provocaba unas faltas peligrosas Y él mismo se encargaba De ejecutar Y de marcar Un buen número de goles De falta Bueno ayer Ya su primer gol Es de falta Entonces claro Esto nos tiene que hacer Reflexionar sobre Los fichajes que hacemos Y la calidad que tienen En relación a lo que Hemos tenido en el Barça Cuando digo Porque siempre lo digo En términos relativos Y no es por meterme con Rafinha Tú traes a Rafinha Muy bien Te gastas el pastón Muy bien Pero tienes que tener en cuenta La calidad relativa De Rafinha Versus Los jugadores que te han costado 70 O que tenían Esa supuesta jerarquía De estrella en el Barça Claro Tú ves lo que hace ayer Messi Yo estoy esperando Que Rafinha meta un gol de falta O estoy esperando Que Rafinha la clave por la escuadra En algún momento La clavó en pretemporada Contra el Real Madrid La única vez Y a partir de ahí Los goles Pues los goles de Rafinha No han sido precisamente Goles de un mérito extraordinario En cambio ayer Messi Esto es lo que se pide De un fichaje Estrella De un fichaje estelar Se pide lo que le aportó ayer Messi al Inter de Miami Y eso que cuando sale Messi El Inter de Miami Va ganando 1-0 Y cuando sale Messi Al poco El Inter de Miami Empata Perdón Cruz Azul Empata 1 Y a partir de ahí Messi da un recital De pases De jugar en el mediocampo De dominio del tempo De todo Se nota Que es otro nivel Se nota que Messi Está en otro nivel Y eso que Repito Messi ayer no estaba Tipo al 100% Messi ayer está Un poco a medio gas Y sin embargo a medio gas Te deja jugadas de calidad Que dices Vale este tío Este tío En una liga que es muy física Por cierto Y que requiere físico Y te digo yo Que la calidad de Messi Sin físico O sin estar En su prime A nivel físico Messi les va a dar Unas tundas de cojones Y va a revitalizar muchísimo A este equipo Solo había que ver La cara de David Beckham Cuando mete el gol Messi O sea una sonrisa De oreja a oreja Flipando Messi flipando Messi que se abraza Con todo Dios El campo que se vuelve Medio loco Bueno Una puta locura Una puta locura La verdad que El debut soñado De Leo Messi Con el Inter de Miami Con gol decisivo En el último minuto Y aparte que gol Porque claro Si dices no es que es un gol Es que hacen un centro Y en boca de gol La mete No No es en boca de gol Es un gol difícil Imposible En el Barça Repito imposible En el Barça llevamos dos años Sin meter un gol así O sea que imagínate Imagínate lo difícil Que es meter un gol de falta Que el Barça Ha sido incapaz En dos años Desde que se ha ido Messi Vamos a ver Cuántos años se tira el Barça Sin meter un puto gol de falta Desde la marcha de Messi Esto va a ser de traca Ya veréis Sabéis cuando veremos Un gol de falta en el Camp Nou Cuando le hagamos el partido Homenaje a Messi Y le hagan una falta En la frontal Y él meta el gol de falta En su propio homenaje Va a ser la hostia Esto va a ser de traca Ya se pueden poner las pilas Algunos futbolistas del Barça Porque esto de las faltas En el borde del área Todos los equipos Que quieren ganar algo Tienen que tener Un buen lanzador de faltas O sea porque si no De penaltis De faltas Estas jugadas hay que aprovecharlas Como ayer aprovechó El Inter de Miami Para ganar su partido Tener un jugador diferencial Que te puede desatascar Un partido Con cosas que La mayoría no pueden hacer Y el Barça necesita jugadores De este calibre De este nivel Veremos a ver si este año Rompemos el maleficio Y el Barça consigue Meter algún gol de falta Porque claro A este ritmo Señores Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo A vuestro amigo vecino de Spiderman El superior del Barça Que no sirve para nada Chao